La hermana y la hermana cantaban, destruyó el guandanguillo de Huelva en una forma que daba pena. Sí, eso se da un terrible. Porque gente no profesional que canta instrumentos y que canta también hay montones. Yo tengo por ahí un video de uno tocando la guitarra en el barrio de Santa Cruz, que es un profesional aquí, pero allá va por las cantinas y toca y canta. Pero toca y canta con ritmo y con… no tiene nombre. Un día en Cáceres, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Pues, íbamos por la calle y empezamos a abrir un fragmento y nos acercamos y fuimos los primeros en llegar. Al terminar de cantar la otra cosa, ya había como cincuenta gente. El muchacho este que cantaba era portugués, pero era guitarra. Y cuando estaba tocando la guitarra, creo que quedaría dos o tres puertas todas que me ha sacado. Tanta pasión, de hecho. Sí, pero es que es como el son, el son de los potocinos, los veracruzanos, los famaluitecos. Esa cosa ahí, y esos que salen, son de verdad músicos. Lo que hace la amalia con el folclor es padrinco. Sí. No hacen bien en un ricto, pero… El papá de Rodrigo, mi amigo, el que vino al Colón. Eso es. Bueno, era su… Fue la primera esposa. Mira, aquí en Guanajuato hay un movimiento de jaranas muy fuertes. Los hijos de jaraneros. Sí, ya. Son del montón, estos que hemos visitado. En septiembre siempre traigo… Porque son países que… Pero… Eh… En Madrid enseñan los hombres. Ahí en Madrid hay grupos de mariachis que no son mexicanos y que apelan. Bueno, ya hay japoneses. Ya hay japoneses. Ya hay japoneses. En Tokio hay mariachis. Sí. En Canadá hay uno que está con un puesto de ucranianos, japoneses y un mexicano. Sí. Ah, sí. Mariachis canadienses. Tocar bien, bien, violino… Le falta mucho, pero tiene un ritmo. Y el que baila tiene un ritmo. Y es auténtico. Yo tengo por ahí un disco que se grabó en mi casa en Monterrey, de unos jaraneros. Veracruzano. Se grabó en mi casa porque había un norteamericano que empezó su vida como Jomo. Jomo es el que vive, camina sin un centavo y hace cosas para ganarse la vida en los bares y en lo que sea. Y él empezó así, después, en un judío que sabía mucho de música y que era coleccionista de folclore. Y que cuando trabajó en una cosa y llegó a ganar mucho dinero, un día dijo, ya no sigo aquí, ahora se compró una grabadora suiza de las que había antiguas, de esas que el rollo duraba. Y iba por el mundo grabando cosas folclóricas y cuando tenía algo excelente mandaba a una compañía de discos y esa compañía de discos iba y tomó y grababa. Ya entonces era una forma profesional y por eso vinieron a mi casa en Monterrey y pusimos una persona afuera para que nadie viniera y tocara la puerta cuando se estaba grabando.